Miembros de la comunidad y activistas se dieron cita exactamente en la frontera entre Nuevo Laredo, Tamaulipas, México y Laredo, Texas, para exigir justicia en el caso de la joven guatemalteca que murió hace unos días a manos de la patrulla fronteriza. Ella ya fue identificada oficialmente como Claudia Patricia Gómez González. La historia de Claudia Gómez se hizo viral cuando fue publicada a través de las redes sociales por una mujer que fue testigo del momento en que la joven de 20 años recibe un balazo que la mató. ¿Por qué los maltrata? ¿Por qué los maltrata? ¿Por qué le tiró a la muchacha? ¡La mataste! Su familia llora su muerte y exige justicia. A este reclamo se unieron organizaciones y activistas de San Antonio, Austin, Hueco, Brunsville, San Marcos, Houston, Dallas, Laredo y miembros de la comunidad. Estamos pidiendo que se haga justicia para Claudia y también para que puedan revisar bien el caso y saber qué pasó y que no vuelva ya jamás a pasar de nuevo. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza dijo en un primer comunicado que el agente disparó contra la mujer cuando intentó defenderse, ya que ella y otros inmigrantes que la acompañaban lo atacaron. En un segundo comunicado emitido el viernes 25 de mayo, la misma agencia dijo que Gómez formaba parte de un grupo de extranjeros que intentó huir de la gente y por eso le disparó. Para los activistas, este es uno de muchos casos que se ven diariamente en las zonas fronterizas. Porque esto no ha sido nada más un caso aislado, sino nada más conocemos este caso porque alguien grabó el incidente. Ha habido otros casos que nosotros no nos hemos dado cuenta, el público no se ha dado cuenta, pero esto es uno de muchos. Sí, porque ahora sí los pescaron en video cuando estaba sucediendo la cosa. Se está poniendo muy estricto en la organización del gobierno, el pueblo de Patrón, ¿verdad? Y esos incidentes no están bien. Los activistas como Priscila Martínez, coordinadora de la Coalición de Inmigración de Texas, dijo que es importante que la comunidad participe. Bueno, pues vinimos a apoyar de muchas diferentes partes de Texas porque es importante para nosotros que sepan que ella va a morir en vano. Entonces, queremos decirle a la comunidad que tenemos que decir, hablar. Nos gustó mucho que la señora la defendió, que escuchó, que puso atención y defendió. Se defendió ella contra el Border Patrol, entonces queremos que la comunidad se esté vigilando y nos esté diciendo ese tipo de casos, el Border Patrol. Los Texas Rangers y el Buró Federal de Investigaciones, FBI, se están haciendo cargo de este caso. Por tratarse de una investigación en curso, no darán más detalles. Informó desde Laredo, Texas, Pilar Haines, para Mundo Hispánico.